El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Manifestantes chinos no cederán. Miles, son miles de manifestantes pro-democráticos chinos, sobre todo estudiantes universitarios, que han llenado las calles de Hong Kong pidiendo elecciones libres en 2017. Manifestantes de la Revolución de los Paraguas, llamadas así por las sombrillas que usan ante gases lacrimógenos, amenazan con ocupar las sedes gubernamentales si el jefe del Ejecutivo Local, Long Chuyin, no renuncia a su cargo. Las protestas opacaron el Día Nacional de China, que conmemora el 65 aniversario de la Fundación de la República Popular China desde el 49 por parte del Partido Comunista. Además, las pérdidas económicas por el movimiento en materia de turismo y comercio han afectado 10% del PIB nacional. Así que la situación es complicada, sí, es compleja, particularmente para China continental. Dicho esto, me voy rápidamente a contarle el primer caso de ébola fuera de África. A ver, les cuento, porque se trata el primer caso de ébola que ha sido diagnosticado, pero fuera de África. Es un hombre, se trata de un hombre que viajó del Iberia a Texas, Estados Unidos, pero sin ningún tipo de protección. Les digo que fue diagnosticado ya estando en Estados Unidos. Tom Frieden, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, aseguró que no hay riesgo que el virus se propague ni que otros pasajeros del avión se hayan infectado. Pues mientras que él viajaba, no presentó los síntomas. Por ahora, ya está en cuarentena, obviamente, y la epidemia del ébola ha provocado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas. Es más, para ser exactos, 3.091 personas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Toma ya, me voy hasta otras latitudes. Déjame acercarles un poquitín a la zona de conflicto, ahí cerca del Kurdistán, en Oriente Medio. Los kurdos se anotan un triunfo ante los yihadistas. Fuerzas kurdas expulsaron a combatientes de este Estado Islámico en la ciudad de Ain al Arab. Esta es una ciudad que tiene frontera con Turquía. Con el apoyo de ataques aéreos de la coalición. Son al menos nueve kurdos y nueve yihadistas los que murieron en los combates. El grupo extremista se dirige ahora hacia la ciudad de Coven, en donde, según el presidente de la región kurda, Anwar Muslem, es imposible detener su avance. Bien, me regreso hasta México. En nuestro país, secretario de Gobernación, dialoga de manera directa con los estudiantes del Politécnico Nacional. Hoy les asegura que tendrán respuesta. El secretario de Gobernación, Miguel Osorchón, aseguró que el gobierno reconoce formalmente el movimiento de los estudiantes del Poli. Los estudiantes marcharon, bloquearon dos vialidades importantes en la capital, pidieron respuesta a un pliego petitorio de 10 puntos, se pidió la renuncia de la directora del Poli y a los 8 del Bustamante, y la cancelación del reglamento interno. Osorchón aseguró dar respuesta lo antes posible. Así son las cosas, sí. Y así se las hemos contado a ustedes. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirradim, y por supuesto, mantente informado. Blureport amplia. Blureport. El mundo desde México.